viajeros bienvenido una nueva aventura así súper rápida que venimos de egipto no vamos para españa pero tenemos una escala en budapest en hungría así que bueno no hay que desaprovechar la oportunidad de salir del aeropuerto y pisar un nuevo territorio así que si estamos aquí bienvenidos a hungría mi país número 31 que voy a visitar estamos esperando el taxi que es eso que está ya para irnos un pueblo aquí cercano porque no tenemos mucho tiempo tenemos dos horas para conocer así como que para tomar una foto en la iglesia en las calles y comer algo súper rápido y volvernos para españa acabamos de bajar el taxi y estamos en un pueblo llamado como vexes o algo así te lo dejo por aquí abajo estamos como una rotonda que es algo súper loco porque en la rotonda literalmente en el medio está la esta una iglesia y pues bueno vamos a ver a visitar y lo que siempre vemos es que las placas mira h de hungría esta es otra placa pero ese es de eslovaquia porque como está cerca en google maps te lo dejo por aquí para que veas dónde es muchas h h h h h y miren ve estoy literalmente la rotonda la iglesia y es así toda una rotonda que da para la iglesia la iglesia en el medio con un parque ahí por allá un supermercado vamos a entrar al supermercado húngaro vamos a ver qué hay hungría si se encuentra en la unión europea en el espacio de schengen pero no manejan el euro lo que manejan es el fornit húngaro que equivale un euro a 378.05 más o menos 378 vamos a redondear lo que es un euro miren las colitas coca colitas está en 599 y pues bueno así son los precios por ejemplo aquí miren la hotela 1.899 una hora 3.3 son como 2 euros más o menos es el mismo precio que en euros miren el kilo de manzana 299 es decir menos de un euro mira que tenemos a la expensa de las cervezas húngaras oye otro sitio no sé díganme si eso es de hungría los que conocen de aquí vale un euro está bien chicos miren casitas típicas húngaras así con ese techo puntiagudo hacia arriba qué bonito miren y miren hicieron hicimos la compra que compramos compramos bueno chicos compramos dos aguas un chocolate cuatro plátanos y unas papas por 2.579 forint húngaro si miren una parada de autobús típica húngara hecho de madera ay que loco miren así se llama el pueblo no sé cómo se pronunciará ya está ya está buena la huachafita porque ya se nos acabó el tiempo no se nos vaya a perder el taxi ahí viene nuestro taxi húngaro adiós callecitas húngaras y bueno viajeros desde el aeropuerto de Budapest en Hungría me despido no olvides suscribirte a mi canal activar la campanita y dar tu like no no no